A Juan Collado le urge salir de las instalaciones de las autoridades. Por esta razón se dice que el abogado está dispuesto a contar todo lo que sabe, con tal de que le regresen su libertad. Para esto dicen que puso en su mira a la también actriz Angélica Rivera. Según se mencionó en diferentes medios de comunicación, Juan Collado reveló toda una serie de actos no muy legales que supuestamente la conocida gaviota había realizado cuando hace varios años fue la primera dama de México. Esto inevitablemente hizo que Angélica Rivera y Yadira Carrillo no se puedan ver ni en pintura. En una reciente declaración al periódico Reforma se dice que el abogado Juan Collado había mencionado que Angélica Rivera había tenido la enorme posibilidad de desviar algunos recursos con la intención de obtener distintos y muy fuertes beneficios debido al puesto que tenía. Juan Collado fue súper enfático y muy serio al afirmar que la conocida gaviota le buscó beneficio a toda su familia y conocidos por medio de una empresa de proveedores. Además que comentó que supuestamente las licitaciones que concedían únicamente se las daban a personas muy muy cercanas o personas que estaban directamente relacionadas con la gaviota. Por si esto no fuera suficiente, se dice que el abogado reveló la cifra que acumuló Angélica Rivera durante ese tiempo. Juan Collado asegura que esta cifra sobrepasa los mil millones de pesos. Tras darse a conocer estas fuertes y muy delicadas declaraciones, Angélica Rivera ha guardado silencio como si estuviera en una tumba. Y si tan solo hace algunos días había dejado entrever que ya muy pronto regresaría a las telenovelas de una manera triunfal, parece que otra vez tendrá que esperar pues su imagen está puesta en el ojo del huracán. Con estos nuevos señalamientos, Angélica Rivera no tendrá más remedio que volver al anonimato un ratito más. Ahora existe un testigo que le está señalando directamente con las autoridades, por lo que es muy probable que la gaviota decide estar fuera del ojo público un tiempecito más. Y es que vale la pena mencionar que corre la posibilidad de que investiguen a la gaviota por estos presuntos malos manejos de dinero. De igual manera, fuentes cercanas aseguran que Angélica Rivera está supersentida con su queridísima amiga y colega Yadira Carrillo. Al parecer Yadira no hizo absolutamente nada para convencer a su esposo Juan Collado de que no la echara de cabeza con estas nuevas y fuertes declaraciones. Y es que vale la pena recordar que Yadira Carrillo y Angélica Rivera tenían una muy muy buena amistad. Esto debido a que Juan Collado era el abogado de Peña Nieto desde antes de que él se convirtiera en presidente de México en el año 2018. Ahora que Juan Collado decidió romper el silencio e irse en contra de la gaviota, no se descarta que la misma Angélica Rivera también quiera sacar los trapitos al sol del abogado, principalmente para justificarse y asegurar que ella es inocente. En una de esas y hasta Yadira Carrillo podría salir involucrada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.